grábenme muchachos, grábenme por favor, porque a pesar del grito desesperado de esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva, del calderonista Roberto Gil Suar, de que se vaya a su rancho, Vicente Fox, que se ponga en paz, que le quiten el teléfono y deja de tuitear, acaba de tuitear hace cosa de tres minutos, y sigue la cantaleta, Samuel, el único machín y borrachote, se están peleando en la oposición, señoras y señores, pero por el segundo lugar, por no quedar en el último puesto, no quedar en el sótano, imagínense nomás qué nivel de lo que está, deja de reírte Nancy Flores, ¿a poco no está nada más para la risa? Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, ya llegó para esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nancy. ¿Te das cuenta la trampa que me has puesto para que yo inicie de esta manera mi participación? Buenas tardes. No, hombre, ¿cuál trampa? Al contrario, hay que decir que estos personajes son unos impresentables, ¿no? O sea, si Vicente Fox en algún momento dijo que los mexicanos iban a Estados Unidos a hacer el trabajo que ni los negros estaban dispuestos a hacer en un comentario totalmente racista, y después habló de lavadoras de dos patas, en referencia a las mujeres mexicanas, ¿cómo es posible que este güey siga en la política, que lo llamen a eventos de Xochitl Galvez, que le bese la mano a Xochitl Galvez, que lo presente, creo que fue esta Mariana Gómez del campo con bombos y platillos, que se ha invitado especial al aniversario de la fundación del pan, ¿cómo? Es que no entiendo, Nancy, ya, la verdad es una locura esto. Mira, es parte de su desesperación, hay que recordar que Vicente Fox, pues fue como un personaje reciclado, Vicente, en el cual, pues, descansaba a cierto momento de la campaña o pre-campaña, o ni siquiera pre, sino pre-pre-campaña de Xochitl Galvez, pues porque le surgía decir que ella era como el pueblo, ¿no? O sea, que era muy dicharachera, así como un estilo Fox, y como ese estilo, de alguna manera ellos creen que les dio resultados, porque al final la presidencia de la república quedó en manos de este panista, pues en un principio les pareció buena idea reciclar a este personaje, lo que pasa es que les está quedando, pues, bastante en ridículo, en mal, los está dejando por todo esta espontaneidad, ¿no? Fox no, pues digamos que tiene tacto de elefante, digo, para decirlo con términos llanos, ¿no? Para comprender que este es el pensamiento que tienen todos ellos, lo que pasa es que no lo manifiestan, y Fox, pues, es muy dado a que lo que, no sé si llamarlo piensa, ¿no? Lo que se le ocurre va y lo vacía a Twitter, a X, a esta plataforma o esta red social. Y justo estamos viendo en este momento lo que acaba de tuitear, como bien dices, pero, o sea, ¿qué tiene que ver esto, Vicente? Y como tú dices, se están peleando. Ya veíamos a Xochitl Galvez tratándose de deslindar de Vicente Fox, como pintando la raya, y luego él reclamándole así como que, ¿qué tiene que ver eso de que si tocan a una, tocan a todas? Bueno, es porque justo se nota la mano también de Max Cortázar, en el sentido de que ya empiezan con sus censuras, ya empiezan, pues, a tratar de decirle a este señor que, pues, no tiene mucha cabida en la campaña, porque lo único que está haciendo es desprestigiando a Xochitl Galvez. No hay que olvidar que el propio Vicente Fox es el que dijo que Xochitl había prometido que le iba a quitar los apoyos del bienestar a los cabrones huevones. Utilizando este lenguaje, Vicente, que, pues, refleja el pensamiento de la derecha. O sea, para Vicente Fox estaba muy bien que los expresidentes tuvieran pensiones. De hecho, en esa misma entrevista que le dio a Latinos, pues, él mismo decía que la pensión para expresidentes tenía que regresar. Y en la misma entrevista diciendo que al pueblo, a la gente más necesitada, a los que tienen una situación de pobreza, pues, que eso se les quite la pensión del bienestar, ¿no? Cuando en el primer caso es una millonada para gente que le hizo mucho daño al país, y en el segundo caso es un reparto de la riqueza, pues, porque la gente ha contribuido bastante con el presupuesto público. Entonces, merece tener una vida más, digamos, más resuelta en sus derechos más básicos, ¿no? Que es esto de tener acceso, por lo menos, a la alimentación sana. Entonces, este personaje les está quedando, pues, bastante grande al equipo de Xochitl Gales, y ya no saben, ya no se hallan cómo, pues, sacudírselo. Y ahorita, pues, está el pleito bastante candente, porque Vicente Fox, pues, por supuesto que no va a callarse, Vicente. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Vicente Fox va a entrar en cordura y va a hacerse a un lado? Pues, ¿por qué él mismo no se da cuenta? O sea, es como cuando dicen que, pues, las personas que no tienen gran intelecto, pues, no lo notan. Y ese es Vicente Fox, Vicente, ¿qué quieres que te diga? O sea, él mismo se retrata del cuerpo entero y nos deja ver, pues, el pensamiento de la derecha, que no quieren que sepamos, pero pues, déjenle, es más, hasta póngale un micrófono que diario de conferencia para que nos muestre, para que nos ilustre.